La conferencia de prensa de la gobernadora, con la gobernadora y sus secretarios. La conferencia de prensa de la gobernadora, con la gobernadora y sus secretarios. Bien. Pueblo de Puerto Rico. No tolero las injusticias. No tolero las insinuaciones. Hay muchas cosas que no tolero. Felipe, ven. Sí, perdóname, gobernadora. Estoy aquí. Felipe, ¿me está oyendo? No se está oyendo, gobernadora. Me dicen que no se está oyendo. Yo pedí, por favor, que el sonido fuera de Wichy Sound y enviaron una porquería de sonido. Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres, probando. No, 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 gobernadora. Eso es un megáfono improvisado. No sirve. Lo más seguro fue que nos dieron el micrófono dañado que yo le dije que le íbamos a dar a los periodistas, a los insidiosos. Tú me avisas. Pero nos van a dar otro micrófono. Aquí tiene el micrófono. Ya con este micrófono usted se va a escuchar. Bien, bien, perfecto. Adelante, Su Alteza. Ya estoy bien. Decía que no tolero las injusticias. No. Yo no sabía nada de ninguna investigación. Yo no sabía nada de ningún referido contra esta servidora. Yo estaba, como pueden observar, en una yipeada. Así que no me enteré de eso. Le pedí la renuncia a la ex secretaria porque no tenía mi confianza. Y al ella ser un puesto de confianza, si no hay confianza, no puede estar. Yo no tengo que explicar por qué le perdí la confianza. Ejemplo, Felipe es de confianza. Si la pierde, yo lo voto. Felipe te boté. ¡Ay, Dios mío! Ahora, Felipe tiene mi confianza. Felipe, volviste. ¡Ay, qué contento estoy! ¿Ven? Por eso es que se llama confianza. Y yo, por buena gente, no quise decir por qué la boté. Perdón, por qué le quité mi confianza. Pero ahora la voy a tirar al medio. Ella se metió en una investigación de tres letras. Y yo vengo aquí con evidencia. Yo no lo sabía, pero Luisa... Luisa es que tú te llamas, ¿verdad? Si es que no me acordaba de tu nombre, muy bien. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien? ¡Ay, qué bueno! Pues, Luisa, me hizo una pregunta y me dejó a mí en duda. Y a mí se me prendió el bombillo. ¡Chin! Y pedí los informes. Y me di cuenta que de momento... ¡Ah! De momento me di cuenta que lo que hizo la exsecretaria era bien serio. Aquí está el Exhibit 1. Y aquí está el Exhibit 2. Y aquí está el 3. Y aquí está el 4. Este iba hasta el 28. Ella tenía que inhibirse y no se inhibió. Ahí es que yo le pido la carta de renuncia. Que yo la esperaba en cinco minutos. Porque hacer una carta de renuncia no te toma más de cinco minutos. Es más, vamos a hacer aquí un ejemplo en vivo mientras Felipe me coge el tiempo. A ver, Felipe, me avisas cuando estés listo. Ok. Estamos listos ahora. Soy Denise y renuncio. ¿Cuánto tiempo me tomó, Felipe? Seis segundos con sesenta y nueve. Seis con sesenta y nueve. Míralo. Seis con sesenta y nueve. Y ella se tardó seis horas en enviarla. Que qué hizo en ese tiempo. Yo no voy a decir que se fue a su oficina a enviar esos referidos. Yo no voy a decir eso. No lo diga, gobernadora, pero seis horas, hello. Pero yo, yo me tomé una a mi Plin 500. Así que yo le pido a la actual secretaria de justicia, Wanda Mar, que es buena porque su nombre empieza como Wanda. Yo le pido a Juan Limar que envíe esos referidos. Y si esa investigación está en ley y orden, la enfrentaremos sin miedo. Eso es lo que dice Carmen Chuchín. No diga eso. No. No. Vamos a cambiar. Sí. Yo dije que yo soy transparente. Y aquí vengo con la prueba. Exhibit 5, esta es mi placa de pecho para que vean que yo soy transparente. Yo estoy con la frente en alto. Muy bien. Y a mi pueblo le digo, mirándolo a los ojos y de frente. Sí, no, de frente para allá, mirando a la cámara. De frente, que yo llevo 30 años y todo el mundo conoce mi hoja de servicio. Ahí está mi hoja. Es impecable. Así que envíen ese referido al FEI, que yo no voy a hablar mal del FEI, pero todos sabemos de la pata que cogea el FEI. Yo estoy trabajando. Yo no estoy politiqueando como otros y hoy estoy entregando las primeras computadoras a los maestros. Ay, Wanda, para rato, porque Wanda no se quita, sin miedo. No, no, cambié eso. Eso es de la otra. Eso no se puede usar. Bueno, pues el miedo lo guardamos en la gaveta. Yo no me quito. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a las preguntas de los periodistas. Vamos una a una. Tienen cinco minutos para la pregunta. No se pueden repetir, así que adelante con la primera. Bien, pasemos a nuestro reportero de prensa desasociada, Luisín Pelos Lengua. Adelante. Sí, buenos días, señora gobernadora. ¿Por qué el mensajero, varias preguntitas, por qué el mensajero no entregó los referidos? ¿Quién lo llamó? ¿La nueva secretaria o usted? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Ay, Dios mío, ya empezamos. ¿Quién le dijo al mensajero que no entregara los referidos? Bien. Antes que nada, yo no lo sabía. Pero creo que él regresó porque lo llamaron al celular para decirle que dejó su celular. Y también me llegó una confidencia, una información de que iban a ser las once. Y ese empleado es bien fanático de Alexandra y quería verla. Y por eso regresó y se le olvidó regresar y entregarlos. Pero fue la nueva secretaria la que lo mandó a regresar, ¿no? Bueno, si hay una nueva secretaria, yo personalmente no lo sabía. Pero yo creo que la nueva secretaria lo llamó para darle a los chavos del parking, no para evitar nada. Yo estaba celebrando el 4 de julio. Y para los que no disfrutaron del 4 de julio, aquí les traigo el 4 de julio. Ahí tienen el 4. ¿Y de quién es ese 4, Felipe? De julio. Muy bien. Mire, gobernadora, usted puede aclarar lo de la confianza. ¿Qué es eso de que perdió la confianza? Bien, ¿cuál es la pregunta? Ay, Dios mío, que perdió la confianza, que lo explique. Yo no sabía que no tenía mi confianza. Eso yo lo descubrí después, ese día. Y es que hay veces que uno se levanta así, que uno no confía en nadie. Mire, una vez, yo no confié en mí, y yo misma me despedí. Y después, me contraté otra vez de nuevo. Es como la película Frozen. Elsa no tenía confianza en sus poderes, y se fue al castillo sola. Pues la secretaria es como Elsa. Let it go, let it go. Mire, ¿y usted no le tiene miedo a ese referido? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Que si no le tiene miedo a ese referido. Bueno, yo no lo sabía, pero que lo entreguen. Es más, es más, ahora mismo yo misma me voy a referir, me voy a referir a mí misma. Estoy segura, es que yo no confío en el fey, pero yo tengo fey en el pueblo. Mi hoja habla por mí. ¿Enseña la hoja, Felipe? Ok, ¿y qué nos puede decir de la flota, cambiando el tema? La flota, ¿bien? ¿Pero cuál es la pregunta? La flota, ¿qué tiene que decir usted de la flota? Bien, bien. Antes que nada, si flota es porque sabe nadar. Hasta aquí yo llego. La flota de carro, la flota de carro que tiene su nombre. Ah, bien. Bueno, pues, realmente sí. Yo personalmente no sabía que tenía una flota, pero yo me imagino que se deben ver bien bonitos. Y ya voy a terminar. Gracias por su tiempo. Wanda no se quita. Felipe, mi música de salida, por favor. Por la música y que entre los Wanda Dancers. Y ahora los entorno a todos a que salgan afuera, se monten en sus jeeps y acompañen a su majestad la gobernadora. Tenemos comida, tenemos juegos artificiales. El 4 de julio, los Wanda Dancers van a estar enseñando el baile nuevo de Wanda. Muchas gracias a la gobernadora. Esto ha sido todo en Rajando la Noticia. Buenas noches.